El Girona Fútbol Club jugará la gran final del playoff de ascenso a la Liga Santander después de haber empatado a cero en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en un partido muy condicionado sin duda por la ida en el que el conjunto catalán superó en todos los sentidos al Andaluz marcando tres goles. La Unión Deportiva Almería que tenía que salir con todo y hubo una revolución importante, sobre todo en el aspecto defensivo por parte de Rubi con prácticamente toda la defensa nueva, también el guardameta jugó Roberto desde el inicio. El Girona, eso sí, salió al terreno de juego con la firme intención de marcar también como visitante, de hecho fue mucho mejor en el primer tiempo, llegó a tener las mejores opciones haciendo trabajar y de qué manera al portero Fernando. Más oportunidades, esa muy buena para el Almería en el inicio de la segunda parte con el remate de Samu que llegó a superar la línea, sin embargo en esa jugada había un fuera de juego anterior, por lo tanto el gol finalmente no subió al marcador. Respiró el guardameta del Girona, Juan Carlos, así que pasaban los minutos y no acababa el conjunto almeriense de marcar el primero de los tres goles que necesitaba para al menos provocar la prórroga y más tarde superar la eliminatoria. Al final, lágrimas para los jugadores de la Unión Deportiva Almería en un día en el que hubo público en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Girona jugará la gran final. Gracias. 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 Gracias.